super nice, el día está y estamos viendo el Shade se me están escapando, ay Dios ya tu sabes, 23 o 5 Miami's favorite snake, I'm in Miami Miami Beach vamos, vamos bebe, es muy linda cada vez nos parecemos massa vamos bebe vamos bebe let's go guys vamos a fociar un poquito me está ahorcando lo bueno no importa es muy hermosa no me puedo enojar con esta ay Dios que lindo que sos Miami la puta madre no me pude volver más enamora mal es un problema esto la luna la luna es el bebe es un nene ay los pelos día espectacular acá en Miami terrible, ay estos pelos me dejan ser donde te vas vos? hola decir a los seguidores miren como me saca la lenguita chicos miren como me saca la lenguita chicos nos parecemos? que hacía? sabe mejor el paso, disculpen disculpen gente bueno, me voy a jotear chau 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 ch